Recogiendo miguitas de pan he llegado a su ombligo Esparcidas por toda la barra hasta el baño del bar Brisa, sudor y saliva en dos metros cuadrados Cerrojos que encierran torrentes de instinto animal Justo después del suspiro pude darme cuenta Que sus ojos detrás del flequillo sabían hablar Me contaban historias de vidas con filo de sierra Que sube ni baja ni sube ni vuelta baja Solo sé de ti lo que un polvo apretado en un baño me quiso decir Pero si hoy te quedas a dormir Prometo vigilar tus sueños Un instante dudó mientras ordenaba su pelo Para luego con una sonrisa echar a volar Entendí que intentar contener el dolor en el pecho Era como intentar contener todo el agua del mar Solo sé de ti lo que un polvo apretado en un baño me quiso decir Pero si hoy te quedas a dormir Prometo vigilar tus sueños Hoy la pienso entre grifos, cisternas, pelos enroscados Sus ojos me vuelven a hablar cuando voy a amear Y yo sigo esperando de pie con el cuello doblado Sin dejar de buscar por los bares miguitas de paz Solo sé de ti lo que un polvo apretado en un baño me quiso decir Pero si hoy te quedas a dormir Prometo vigilar tus sueños Yo sigo esperando de pie con mi